Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Mi nombre es Amanda, trabajo aquí en el Zemback de Roda. Vamos a hacer un poquito de bailoteo hoy, unos 30 minutos más o menos. ¡Vamos allá! ¡Play! De ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado al nuestro, a este amor tan inmenso, que no sabe morir. Me he llorado tanto, me hace el cielo, alguien más de dolor. Me he tocado tanto, tantas veces luchando por tu amor. Soy inconsolable, una muestra, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona mi amor. Un amor de pena. Soy inconsolable, un amor de pena. Que no espero, no a cambio, que no diga, no haré un amor de pena. Descubrir, y un amor de la letra, siempre va por completo. Descubrir, y un amor de pena. Yo solo hice por ti. Y yo hago tantos que encierran y nada más de dolor. Me he tocado tanto, tantas veces luchando por tu amor. Soy inconsolable, un amor real. Quiero juzgar, que sueñan, que sufren y perdonan un amor de verdad Busco mi corazón, un amor de verdad Quiero esperar o a cambio que no quiero dar un amor de verdad ¡Ay! Me está, yo me amable y se te juzgar Soy incondicional, un amor tan real Que no me juzga, que suelta, que sufre y perdona mi amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Venga va, seguimos Venga va, ánimo Lo bueno que tiene de hacer estas clases es que si por ejemplo no te sabes el baile Pues lo puedes repetir las veces que quieras Le das para atrás, para adelante, para atrás, para adelante Venga va Ahora todo cambio, le toca a ella Ayer la vi, queriendo solita Se llama bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se va a quitar Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que yo no me notaba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras me enrolaba Y tú Dicen nunca fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estado, te voy a decir ya Ahora tú cambio, nunca era ella Cuando yo no me notaba 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 Y a él no me notaba Y a él no le gusta seguir patrón Y a él no le gusta seguir patrón Se confía la cosecita Porque estás segura Porque... Cuando yo no me notaba Y a él 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 no me notaba Te dejaron una mano aquí, aquí, aquí Y como te decía así Yo sabía que te iba a llorar Yo lo llevo a cara que te iba a pelear Tú te pensaste que tú me enterías Pero nunca me tuviste sola, no salía Si llevas tanta cadena, no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie en mi escuela me desgarre Tú estás jugando con la jugadora Recto, piso fuerte, la manto ahora Tú cambió, te toca ella Maripotella Ya no me mantien, tú se hizo ver ella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Yo lo llevo a cara que ella Maripotella Ya no me mantien, tú se hizo ver ella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Yo lo llevo a cara que yo Yo lo llevo a cara que tú la quemas, tampoco va a condicionar La gana solo derrumba, tú te derrumba Maripotella Ya no me mantien, tú que piso lágrima no vale más Hasta tu madre dice que no le asustaste Tu corazón te va a viajar, no te quiero frotar Si te va en la cabeza, segura, te saca la llave, la puja Y te va en pendeja, ahora tú eres el sujeto de tu caja Te metes con la guita, mi racho Te mereces tú, mi racho Y yo soy el ruido, una maldita 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 Parado no cambió, de un niño 360 Se puso más risca, está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la cuenta El carajo ruido, el carajo te pasó la cuenta La ruida, una ruida, la ruida, una maldita De un talle, la suya no quiere, no comparte Coge el gusto y ala, que la pare Y sin de nadie, la haces Ahora ya quieres cabretera, cabra, monta, desas solteras Baby boom a la noche entera, y en la rega está loquera Cuando coge la torretera, nena, colo y zapatera Y en la tabellanera, pero no se la toma entera Ya, 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 ya Fuck, ahora tú cambió Funciona Fue Tenta La ruida, Tenta Tenta Como Sao Colocen Uuu ¡Molved! ¡Venga! 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 ¡No se detenqu這樣! Pero no, se Swissaron ¡Venga! ¡Venga! ¡Olé! Un poquito de agua si quieres. ¡Olé! Un poquito de agua si quieres. ¡Muy bien! Venga, va. Vamos a hacer... Lana Mena. A ver cómo sale. Cuéntale. 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 A la... Cuando tú venía, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Le hice santería, y tú me sigues pensando Hola, mi mamá, mi mamá, que no voy a ir perdiendo por ahí Y eso lo tiene, pero ya no lo tiene Yo ya no lo vuelvo a probar Ojalá y un canario, ojalá y que no lo vuelva y te pierdas por ahí Yo sé lo que tiene, pero ya no te tiene, yo ya no voy a ser más Y la rompe el corazón, y cariño, y ahora no llores Si no me lo besaba, y tú me la tomas Si me muñeca, te revo, y al fuego, te apito De la guerra, no eres la, no serás tan bella Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando 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 Te hice sandería, y tú me hiciste pensando No me hagas, no me hagas, no la hegas Y que no lo voy y te quedas por ahí Y eso lo que me duró, es que eso ya no lo vuelvo a probar Un poquito de agua si quieres. Un poquito de agua. 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 Amado, ya no te diga, me llego y no me dedico Que no me llego, me llego, me llego y me llego No me llego, no me llego, no me llego A ver la paludad, no me llego, siempre me quedé la paludad No es lo que no quiero, a la nada me viene Tú parece el que yo sabe Ya todo lo siero, no da nada, pero la realidad es lo mismo para ti nada más No me llego, no me llego, no me llego la verdad Que no me llego, no me llego la verdad Que se que mi piel me gusta Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera no pasarte lo que siento y no me arrejo Y yo no me he dado ni la capa de que te veo Se me gusta de la boca que me siento tan feo Si tú supieras lo mismo que yo Es que era para ir contigo Para tu novia yo no quisite No me he dado ni la capa de que te veo Si tú supieras lo mismo que yo Es que era para ir contigo Para tu novia yo no quisite No lo pones para tu chico Salen todos los días En la iglesia 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 ¡Olé, chicos, chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo ¡Muchos besos a todos! ¡Gracias! ¡Nos vemos otro día! Chaito